El Ejército Nacional con el Grupo Especial de Operaciones viene realizando diferentes operativos en la zona rural del Departamento de Arauca. También hace presencia en los puestos de control para contrarrestar el contrabando. Con las tropas especiales del Ejército Nacional se vienen desarrollando diferentes operativos en el Departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley, la delincuencia y el contrabando. El Ejército Nacional en coordinación con nuestra Policía Nacional, en conjunto con nuestra Armada Nacional y de manera interinstitucional con nuestra Fiscalía, nuestro CTI, hemos venido desarrollando las operaciones militares bajo el concepto de control militar de área urbana y básicamente nosotros hemos tenido unas unidades especiales como son el Batallón de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas que recientemente se creó para nuestro Departamento de Arauca y aquí en nuestro municipio de Arauca tenemos una compañía de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas que es con la que hemos venido desarrollando estos trabajos y el Ejército Nacional bajo el concepto de un ejército multimisión y un ejército polivalente estamos apoyando a nuestra Policía Nacional en su misionalidad y nosotros de una u otra forma pues también apoyando desde el punto de vista operacional la seguridad de todas estas diligencias que como lo dije desde un principio pues viene, es el trabajo de nuestra Fiscalía y CTI, de nuestra Dijín, de la Policía y el mismo Ejército Nacional Tropas del Ejército Nacional vienen realizando operativos en el área rural en el Departamento de Arauca Estamos comprometidos con todos estos sitios, con toda esta parte rural del municipio de Arauca con nuestro batallón de artillería José María Mantilla, con nuestro grupo GAULA Arauca con nuestro batallón de apoyo y servicios para el combate estamos haciendo patrullajes conjuntos y coordinados estamos con nuestra Policía Nacional, con los carabineros, con nuestros pelotones montados en esta región haciendo los diferentes registros, acompañando a todo el campesino, a las fincas estamos con nuestro grupo GAULA Arauca haciendo las tareas de prevención y acompañando a toda la gente de este sector y ni más faltaba pues combatiendo y neutralizando el contrabando en todas sus modalidades Según el Coronel Fajardo, para contrarrestar el contrabando de ganado se mantienen unos puestos interinstitucionales en los diferentes ejes viales del Departamento de Arauca Nosotros tenemos precisamente unos puestos de control interinstitucional donde están conformados con nuestra Policía, con nuestra Policía de Carabineros con la Polfa, con el ICA, con la DIAN y precisamente a raíz de estos controles es que hemos sido efectivos y precisamente allá en la Y de Betoyes el Ejército Nacional, con la Policía, con la Polfa, con el ICA, con la DIAN precisamente fueron los que retuvieron o incautaron este ganado que posteriormente ya se pudo evidenciar que tenía esta problemática como tú lo acabas de decir pero precisamente seguimos trabajando y estamos de esta manera contrarrestando y neutralizando este contrabando de ganado Los operativos se van a aumentar en las zonas de frontera con Venezuela como son los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!